Río Soy Claudio Río Tenís que salir adelante A todo el mundo le puede pasar ese tipo de cosas Pero la selección argentina te necesita A mí me dijeron que tenía mano La mantequilla, que hacías memes Que no tenía brazos Tenís que salir adelante porque Porque esto es fútbol, es familia Tenís que entenderlo El Iendejo, el mejor jugador del mundo Métetelo bien en la cabeza La verdad que no existe nadie mejor que tú Tenís que seguir adelante Porque eres un gran amigo Por favor, entiéndelo No sé, la verdad que debería apoyarte En tu señora, es sumamente rica Y, o sea, exquisita en el buen sentido de la palabra Buena mamá Yo siempre me refugio ahí Trata de buscar en ese mundo interior La fuerza que te necesita Pero tú eres una buena persona, un buen amigo Trata de no hacerlo Lío, entiéndelo Lío, entiéndelo Lío Un poquito más de respeto ¿Acaso te molesta aquí cuando en el arsenal no tiene una hueva? Ya, oigo, no me voy a decir eso Capitán Bueno, es un hermano, un amigo Así que cuenta con nosotros Aquí está Alexis Que también te quiere apoyar Y así Messi, ven pa' vida, bueno Y que ven pa' vida Está jugando en la vida La vida son las películas Tiene ese actor de cine Ah, eh, sí, all right Take it easy, man Ah, sí, guau Ah, shh Puede ser un agua con azúcar Así de esa manera Me daban a mí cuando era chico En tocobillas y... ¿Cuándo con él me iba a llorar? Bueno, la otra cosa que hago yo Es... Tocobiano Tengo muchos eventos musicales Cuando tú hiciste Así como que... Como que no entiendo mucho de la vida Como que... Toc, ahí, promiso Me gusta Beethoven Igual, la verdad Que tienes razón Que siempre toco piano Con los guantes No me resulta Pero... Después me los saco Los perros Yo siempre me apoyo Mis perros De niño De ronchigo Porque el perro No te exige Lo que pasa es que Lo han exigido mucho No sé Te recomiendo afectarte Eso, eso Eso No te veía muy bien Pues mira Está roto Eso sí Como le da volante Ya sé Ya sé Ya sé Digo, nosotros En Chile Hay una frase que dice Y verás Como quieren en Chile Ahora digo cuando Es forastero Que se vaya a nuestro país Tiene razón Claudio Vamos a Chile Es que los chilenos Somos así Cobijamos Y te voy a ir a mi casa En tu cubier Y te haces una teopita Digo, si Y de repente Y salimos a chotar Porque casi es lo que es Correr en el desierto Digo, reacciona Vente a Chile Vamos Eh, perdón ¿Chile suficia? ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Estáis en cuenta Que es un sector de camarín? No, les prometo que no Nos estábamos escuchando Supe que se quieren ir a Chile Y lo estaban invitando a Lío Y ¿Por qué no se viene en todo el programa Camaleón Y hablamos de fútbol Y lo pasamos bien? Es una muy buena idea Camaleón Camaleón ¿Qué te parece? Siempre me gustó Camaleón Así que Yo voy para allá ¡Vamos, Camaleón! ¡Uh! ¡Eh, eh! Y sinceramente